Maravilloso, maravilloso hablar contigo Gracias, gracias por tu tiempo Lo valoro mucho, valoro mucho tu tiempo Y de verdad es un sueño estar acá hablando con vos Porque más allá de la conexión Siento que sos mi amigo Y más que mi gurú, sos mi amigo Porque consumo mucho todos tus videos Y las cosas que subís Así que gracias por este momento contigo Si quieres decirle eso Leonel, hablaré contigo solo si me prometes Que me llevarás a la final de la Copa América Me encantaría, me encantaría a SacGuru ir contigo a la Copa Pero la voy a traer para Argentina Si me llevas, tal vez te ayude Antes de que Lionel Messi salga de... Se retire, ganemos la Copa, hagámoslo Decirle que me llamo Lionel como Messi Pero que juego al fútbol no tan bien Bueno, yo quería a SacGuru primero que nada preguntarte Porque yo soy un chico de barrio Y de golpe a mí me llegó la fama Como de un momento para el otro Y tuve que hacer un cambio muy brusco en mi vida Que vi que realmente cuando por las redes sociales O por la televisión o por todos los lugares Parece que se ve fácil Pero de verdad que no es fácil Y yo pude canalizar mi energía Y me volví energético Y me volví espiritual Porque si no Me agarraba como ataques de ansiedad Donde yo no podía sentirme bien Entonces, por eso Me gustaría que SacGuru me cuente Cómo él también canaliza toda esa energía De tanta gente que lo sigue Y de todo esto que él transmite Del mensaje ese tan importante Entonces, Lionel Dijiste que Cuando empezaste Eras un tipo simple Sigue haciendo así Un tipo simple Porque Nacemos como una vida simple Cuando morimos Nos vamos como una vida simple En el medio también te mantienes simple Lo que estamos haciendo hoy No lo tomes muy en serio Hoy estás trabajando en medios sociales Estás haciendo otras cosas Donde un millón de personas saben de ti Esto no es nuestro trabajo Esto es una consecuencia De los tiempos en los que existimos Si tú y yo Estuviéramos aquí Hace mil años Estaríamos hablando Desde Argentina Hasta Tennessee ¿Sería así que era posible? Entonces hoy estamos hablando Porque esto es una Consecuencia de los tiempos En los que existimos No nos imaginemos Que tú y yo Estamos Gritando Tú desde Argentina Yo desde Tennessee No estamos gritando Y nos podemos escuchar No es cierto Es debido a la tecnología Es por los tiempos En los que existimos Así que no importa Una cosa muy importante En la que debes entender Es que Quién eres Nunca debes ser determinado Por lo que haces En el sentido de Mira La gente piensa que soy un yogui Alguien piensa que soy un golfista Alguien piensa que soy un motociclista Alguien piensa que soy un aviador Alguien piensa que soy un pintor Alguien piensa que soy un arquitecto Pues bien La gente sigue identificándose Con las actividades que hace En el momento en que te identificas Con las actividades que haces Te quedas lisiado Porque solo puedes hacer eso Te convertirás en eso Es muy importante Que quien eres No se identifique con Eres un Soy un youtuber Entonces te quedarás atrapado ahí La gente me dice Satguru Te hemos visto en youtube Siempre te vemos en youtube Yo sigo recordándoles Mira Yo no vivo allí Me verás allí Pero no vivo allí Así que tú tampoco vivas allí No importa la actividad Que realicemos Nuestra actividad Debe ser la que el mundo Necesita hoy Si hay una necesidad En el mundo Actuaremos así Eso es todo Pero la actividad No debe decidir Quien somos Así que una vez que hagas eso Seguirás siendo un tipo simple Y disfrutarás de tu proceso De vida Mientras contribuyes A la vida de todos Gracias Gracias Entendí Así que déjame hablar Un poco de español para ti Satguru Simple Simple Lionel También debe volverse Simple Simple Sat Te quiero Me parece que Quiero escuchar de ti Porque yo creo que Sat también es papá ¿No? Me parece a mí No sé Pero creo que Satguru Es padre Te hago todo Te digo todo Y después le decís Y yo fui Padre de joven Y me tocó O sea No fue que Lo super planeé Y al ser papá Hizo que Que yo pueda Asentar los pies Sobre la tierra Se dice aquí en Argentina Y conocí el amor Real Y me llegó De muy chico Porque hoy Yo tengo 27 años De Chile Y me llegó de muy chico Todo junto Porque también A los 3 años De ser famoso Me llegó Esto de ser papá Y de también Tener que estar Con mis hijos Y ellos me enseñaron Sobre el amor Y yo creo que eso También es como un Como Como algo Que me regaló El universo Pero él No sé si es o no Papá Creo que sí Pregúntale Que ¿Cómo Puedes ser Un mejor papá? ¿O cómo él Piensa Que Serías un mejor papá? Porque yo todos los días Pienso cómo ser mejor papá Para mis hijos Y no sé si lo estoy Haciendo bien Y esa es una duda mía Que Todos los días Me nace Cuando me despierto Si lo soy Tengo unos cuantos Millones de hijos Solo uno de ellos Es mi error Probablemente Hace un par de siglos El conde de Rochester Dijo Antes de casarme Tenía 6 maravillosas teorías Sobre cómo convertirse En un gran padre Pero ahora tengo 6 hijos Y todas mis teorías Han desaparecido Así que No intentes ser un gran padre Si eres un gran ser humano Lo harás todo maravillosamente bien Así que por desgracia Esta idea de que eres un padre Se está metiendo demasiado En la cabeza de la gente Y los padres son necesariamente matones Porque Creen que están Por encima de sus hijos Todos los que han hecho Es que han entrado En este mundo Unos años por delante De tu hijo Y de repente Crees que tienes la antigüedad Para decirles Lo que tienen que hacer Lo que no tienen que hacer Todo ¿De acuerdo? La única ventaja Que tienes sobre tus hijos Eres Eres un poco más grande Físicamente Así que puedes intimidarlos Puedes regañarlos Puedes golpearlos Puedes hacer todas esas cosas Así que un niño No disfruta el acoso en casa Y ese mismo acoso Ocurre en todo el mundo Si vas a la escuela Algo un idiota Que ha llegado un año Antes que tú Se cree el mayor Y te acosa En la sociedad Alguien que ha ganado Un poco más de dinero Que tú Te acosa En el comité de naciones Las naciones que tienen Un poco más de músculo Intimidan a las otras Que son un poco más pequeñas En todas partes La intimidación Creo que este acoso Comienza desde muy temprano Cuando eres un bebé Cuando empiezas Tus propios padres Empiezan a intimidarte Tanto física Como psicológicamente Emocionalmente Siempre piensan Que están por encima de ti Pero si tengo que hacer Una simple pregunta Entre tú y tu hijo Las 24 horas del día ¿Quién es más alegre? Esa persona Debería ser El consejero Para la vida Oh, trajo al bebé Hermoso ¿Cómo se llama? Donato Donato Si es un regalo de Dios ¿Cómo intentas arreglarlo? No puedes arreglarlo Porque es un regalo de Dios No puedes arreglarlo Tienes que aceptarlo Como es Claro No hay nada que arreglar Bueno Decirles a su grupo Que muchas gracias Y que Que bueno Lo voy a dejar a Donato Porque quiero seguir con Da Llévalo si querés Bueno Thank you Thank you Thank you Muchas gracias Hay una pregunta Que creo que es Muy importante Que la gente Seguramente Quiere escuchar De 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 Que Que me parece interesante Tocar el tema De 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 los jóvenes Y del bullying Porque Yo en el colegio Sufrí bullying Y Crecí Por Por culpa del bullying Y de los pensamientos De los demás Crecí Pensando Que yo no podía creer en mí O que yo no No podía llegar a hacer las cosas Que quería Por todo el bullying Que sufrí de más chico Y me parece que Que me gustaría Preguntarle a él Cuál es el mensaje Que le podemos dar A todos esos adolescentes Que quizás hoy me siguen a mí Que Que están sufriendo En este momento Bullying Y que Y que quizás No No tienen No lo cuentan Porque lo que pasa Que vos no lo contás Entonces Me gustaría Darle Preguntarle a él Que Que es Algo para decirle A toda esa gente Y a mi niño interior Porque También a mi niño interior Que sufrió todo ese bullying Me gustaría escuchar A Azad Lo que me Puede contar Como dije antes Mira Cuando decimos bullying Estamos tratando De identificar Una actividad específica Que puede ocurrir En las escuelas O instituciones educativas No Tienes que verlo En un contexto más amplio En la familia Hay bullying Están tratando De decirte Cómo vivir En este mundo En la escuela Hay bullying Los profesores Hacen bullying Pueden que lo hagan Con amor Pero están imponiendo Una cosa U otra En la religión hay bullying En la sociedad hay bullying En los asuntos internacionales Hay bullying Todo es bullying Si quieres crear un mundo Sin ese tipo de acoso Lo más importante es Tenemos que hacer De este mundo Un mundo consciente Ahora mismo La única manera De ser mejor que tú Es tenerte por debajo de mí Así que Desde la escuela Cuando te dicen Que debes obtener El primer lugar Eso es bullying Porque alguien Que está en el primer lugar Mira a todos los demás Por encima del hombro Así que todo el mundo Quiere estar por encima De los demás Esto mismo es bullying Así que vayamos A una definición Más amplia Del bullying Desgraciadamente Ocurre de varias formas Puedes llamarlo moral Puedes llamarlo religión Puedes llamarlo Reglas sociales Puedes llamarlo familia No importa Está ocurriendo De muchas maneras La única manera De quitar esto Es Produciendo seres humanos Conscientes Y por eso Creamos el movimiento Planeta consciente Porque sin conciencia Los seres humanos Son naturalmente compulsivos Cuando son compulsivos Se vuelven cíclicos Cuando se vuelven cíclicos Siempre quieren ser Un círculo más grande Que el otro Esto es bullying Que de alguna manera Quiero ser más que tú Esto es bullying Que lo entendí 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 Thank you El nivel más alto O máximo de bullying Es Si no te comportas Como yo quiero que seas Irás al infierno Y arderás siempre Esa es la máxima intimidación Y eso Te hará sufrir Te haremos sufrir Por siempre Solo porque No sigas mis palabras Sufrirás ese bullying Ese punto Que hablo Que dijo Satur Ahora digo Está bien que mis hijos Sigan una religión Porque es algo que yo Es algo que Que no sé qué hacer Porque Mis padres Mis abuelos Me hicieron seguir una religión Que hoy yo Tengo mi propia religión Y Y a veces cuando Decís Bueno Hay que seguir una religión Pero yo siento que Estoy conectado con el universo Y con Dios Acá Que no sé si Seguir la religión Y estudiar Lo que pasó Y todo eso está bien Eso es algo Que también digo Wow No me entra Como Preguntarle A ver Que me Así que todas las religiones Cualquiera que sea Lo que uno siga Esencialmente Tratan de llegar A la fuente De quien somos Puedes llamarlo Dios Puedes llamarlo Shiva Puedes llamarlo como quieras Pero esencialmente Se trata de Llegar a la fuente De vida que somos Porque estamos aquí Y no tenemos Ninguna explicación De cómo llegamos aquí De cómo ocurrió Toda esta creación Hemos identificado Alguna fuerza O alguna identidad O alguna entidad Como La fuente De nuestra creación Así que si quieres Llegar a la fuente De la creación Sea cual sea La forma en la que lo hagas No hay problema Siempre y cuando Vayas en esa dirección Pero en nombre De la religión Te conviertes En un grupo Determinado Y mi grupo Es mejor que el tuyo Tu grupo No debería existir Si mi grupo Tiene que prosperar Así que esto es Si uno debe Dividir a la humanidad Entonces no hay religión De ninguna manera No hay nada religioso En dividir a la humanidad Misma Si hay una religión Debe unificar todo Porque Estamos tratando De llegar a la fuente En la superficie Podemos ser muchas cosas Ahora mismo Del mismo suelo Surgen los árboles Surgen las flores Surgen los seres humanos Surgen los gusanos Y todos volvemos A lo mismo El mismo suelo Cuántas variedades De vida Así La misma fuente Cuántos millones Y millones De manifestaciones Pero cuando llegamos A la fuente No hay división Si estás creando División En nombre de la religión Eso no es religión Es política Esta conversación Será muy buena Para la gente india Porque En la india La gente cree Que en Argentina No hacen otra cosa Que patear la pelota Ah claro Porque Acá Ellos nos ven Como que el fútbol Es guau Y es verdad Igual nosotros Como que el fútbol Es como Bueno Contale a Zad Que Que yo Cuando era pequeño Mi sueño Era ser jugador De fútbol Y Nunca Lo pude Lo pude lograr Y después Bueno Acá estoy ahora Pero Pero nunca es tarde Decirle Nunca es tarde Ah nunca es tarde Puedes jugar conmigo Pero no en el campo Internacional Perguntale a Zad Que cuando Va a venir a Argentina Que lo quiero recibir En mi casa Y que para cuando Él llegue aquí Yo voy a poder Hablar muy bien inglés Ni siquiera me has invitado Invítame a la final De la Copa América Y allí estaré Bueno Lo estoy invitando Decirle que está Formalmente invitado A mi casa En Argentina Y que le voy a hacer Probar el mate ¿Mate? Mate argentino Decirle No, no No sé qué es el mate Mate Decirle Explícale Decirle que el mate Es una bebida Que se toma mucho En Argentina Y que toda la población Toma mate A cualquier hora No me digas Son hojas de coca O algo así Decirle que El mate se toma Para no tomar coca Muy bien De acuerdo Vamos a ir a tomar mate A Argentina Seguro Y vamos a patear La pelota También un poco Esto Mira Mira Aquí Mate Mate Esto Decirle que es Yerba Que sería como Un yuyo Una planta Que se le pone Explícale Vos ya sabés Lo que es Bien Vamos para allá Gracias Leonel Maravilloso Hablar contigo Y Mis bendiciones Para tu pequeño bebé Maravilloso Que el niño crezca bien Y que Sabes Hay dos grandes De Argentina Que han dominado La mente de todos No vas a creerlo Pero En la parte más remota De la India En la aldea tribal Más remota Si vas y dices Maradona Saben quién es Maradona ¿Sabías? Puede que no sepan Nada más Así que En muchos sentidos Maradona Y ahora por supuesto Messi También estás Estuviendo al mismo Escenario En todas partes Así que En general La gente cree Que los argentinos No hacen otra cosa Que jugar al fútbol Será estupendo Para ellos Ver que hacen Otras cosas Porque en la mente De los indios Solo juegan al fútbol Y nada más Pero será genial Ir allí Y llegar a la gente Gracias Perdón Perdón Pregúntale Si sabes jugar al fútbol O si jugó al fútbol Ah sí Pero hace unos años Unos 10 años atrás Me lesioné gravemente La rodilla Después de eso Me pasé al golf Porque es un juego Sin lesiones Aquí Decirle que lo voy a invitar A jugar al fútbol Y que cuando Y que cuando yo vaya Para India O para donde esté él Vamos a ir a andar en moto Porque aquí también tengo motos Me gusta mucho andar en moto De acuerdo ¿Por qué no? Vamos a montar en motocicleta seguro El fútbol ya lo veremos Te enviaremos un pequeño video De mí jugando al fútbol Con los niños Justo antes de la lesión Brother Tengo una pregunta Que surgió ahora Cuando hablamos de Maradona Y de muchas figuras Como la de Maradona Messi Y tantas figuras más mundiales ¿Por qué está tan cerca El éxito La fama Y toda esa bendición Que aparece en tu vida Está tan cerca De la depresión De la droga Y de todo De todo también Lo oscuro Que lleva A esa persona A ir para ese lado Cuando le llega El éxito fuerte Más allá Más allá Que entiendo Que eso es mucho Eso pasa Cuando tenés gente A tu alrededor Que te incentiva También a hacer eso Pero ¿Por qué Tanta gente Entra en depresión En drogas Y todo Cuando les llega la fama O no tampoco No solo cuando les llega la fama Sino que Hoy tengo amigos Y tengo gente Muy cercana Que no pueden salir De eso De la depresión La droga Y de estar mal ¿Qué piensa Satguru Sobre eso Y qué le podemos Recomendar A todas esas personas Que hoy están sufriendo O que no la están pasando bien O puedo enseñarles Cómo generar Las mejores sustancias Químicas En su propio cuerpo Para cambiar La química de tu cuerpo Para que siempre Seas dichoso Buscas el alcohol Y las drogas Porque crean Algo placentero En ti Eso significa Que ahora mismo No te sientes Lo suficientemente bien Ahora mismo Llevo gafas del sol De lo contrario Si miras mis ojos Verás que estoy intoxicado Pero totalmente consciente Así que Prodarte drogas Como esta Esto no viene de fuera La fábrica química Más compleja del planeta Es esta Fisiología humana Si sabes Cómo manejarla Crearás una química De felicidad Y éxtasis Si no sabes Cómo gestionarlo Crearás una química De miseria Frustración Agitación Estrés Y cualquier otra cosa Así que Cada experiencia humana Tiene una base química Por lo que Podemos crear Una química de felicidad Hay métodos sencillos Podemos invierte Una forma sencilla De meditación Que puedes practicar Cuando te funcione Puedes difundirla A la gente Que te rodea Todos deben hacer Esta simple meditación De 10 a 12 minutos Al día Cambia la química Misma de tu sistema Hay cosas más poderosas Para las personas Pero Que ya están En algunos niveles De miseria Pero esta es una forma Simple de meditación Que uno puede hacer Sin ninguna preparación Así que Les pediré Que te la envíen Practica durante algún tiempo Cuando te funcione Solo si te funciona Difúndelo a todo el mundo Perfecto Perfecto Entendido Thank you Thank you Gracias Leonel Es maravilloso hablar contigo Y ya nos pondremos al día Con el mate En Argentina Alguna vez Vamos a tomar un mate En Argentina Tengo Tengo Le quería preguntar Le quería preguntar Algo que Que siempre A mí se me viene a la mente Y digo Como él En su vida Porque obviamente Sadguru Debe tener una familia Que él Viajando por todo el mundo Cómo él Se despega O cómo se puede despegar De sus seres Queridos Más allá Que yo entiendo Que él Ama A todos Los que tiene alrededor Porque él Se nota eso Del amor que él tiene Pero A mí me cuesta mucho Quizás Viajar O alejarme de mi familia O estar solo No estar solo Como que siento Que ellos siempre Me necesitan Y es una pregunta Muy personal mía Que 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 quizás Él me pueda ayudar En el sentido este De cómo Cómo hacer el desapego De la gente De tu familia Y no solo el desapego Sino preguntarle Que cuando A alguien de la familia También le llega Tanto éxito Y Y Y toda esta Esta cosa de la fama Tiene Siempre Siempre Él Como que todos le piden ¿No? Como que vos sos el exitoso Y vos sos el que ganaste Y todo Y mucha gente Depende de vos Ahí está No me salía Mucha gente Depende de vos Y eso es lo que Hoy en día Hasta hoy Estoy aprendiendo A canalizar en mi vida En Qué recomendación Me puede Me puede dar Para canalizar Todo ese desapego Que necesito No Una cosa es ¿Cómo te alejas De tus seres queridos? No me alejo De mis seres queridos He repartido A mis seres queridos Por todo el mundo Así que nunca estoy Lejos de ellos En un lugar u otro Solo estoy con ellos Así que no hay problema Con eso Acerca de cómo manejar Tu dinero Y la fama El dinero Por favor Déjalo en el banco No lo lleves En tu cabeza Hace daño Y tu fama Déjala en el corazón Y en la mente De los demás No en la tuya Porque Tú no eres famoso Los demás lo creen Hola Tienes que entender Que Es un problema de ellos El que piensen Que eres lo que sea Famoso Lo que sea En lo que a ti Respecta Qué es lo más significativo E impactante Que puedas ser En tu vida Céntrate en eso Te irá bien con eso Como dije antes Lo más importante Que tenemos Que entender Es que Solo hay tres aspectos En nuestra vida Hacer nuestra vida Agradable Dentro de nosotros mismos Hacerla profunda Y en la actividad Que cause impacto Eso significa Que estamos haciendo Lo que importa En el mundo No creando Nuestras propias fantasías Si te ocupas De esto Esto está solucionado Muchas gracias Leonel Es maravilloso Hablar contigo Seguro que nos pondremos Al día con el mate En Argentina Antes de eso Si puedes venir a la India Sería genial Gracias Satguru Decile que fue un placer Conocerlo Y que lo espero En Argentina Tomar mates Y que espero Volver a conectarme Con él Lo antes posible Y que cuenta conmigo Para transmitir El mensaje Que necesite A la humanidad Si Si viene a la India Le daría un trago De algo que es mejor Que el mate Así que debe estar listo Para eso De acuerdo La coca Gracias Muchas gracias 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 a todos 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 Gracias a todos